de acuerdo toni quinto jose vamos a ver los primeros instantes vemos que un repulsa le bastante mal problemas wii fuera ya tenemos a sergio y si vamos a ver el regla con brudia sí sí creo que se va a hacer o sí pues ya lo tenemos ya vamos a ver se relanza el viento sentía que les han servido alguno para refrigerar neumáticos y va a ser la carrera loca de locura por donde estoy viendo con adri con juanjo racing se intenta meter juanjo paralelo de juanjo al mano pequeño contra el mano mayor vamos a ver si juanjo la aguanta y sabe aguantarle el tipo el piloto de rembúr contra el alfa prácticamente y nadie se va muy largo juanjo fuera del circuito se fue largo no se toca con el creyente no se tocó con miri vamos a ver me dice toca y tiene se clamaba y pasa también y muchos errores en lluvia estamos viendo ahora mismo yo sigo pensando que ahora mismo mini crazy es segundo y chuli es primero les ha salido la jugada del año yo creo que tenía razón yo de poner intermedio es que el yo esto no lo tenía yo voy a ver si se está pasando un rato si lo de hecho esos cinco minutos cuando te dice el ingenio cinco minutos que se desecan y ahí se quitan tu pueblo vas a sufrir al principio cuando están calentando pero es normal cuidado galería se va por fuera y ahora tenemos chuli va a intentar sacar ventaja recordemos que los compañeros que equipararon entre el box es bastante importante ha sacado un buen trozo herrera que se ha dormido los laureles y a un rafio por y ahí lo tenemos cámara buena y del piloto hasta martín que va a estar en el tratamiento es ahora nunca es ahora nunca lo va a hacer ahora mismo seguro en este momento es el piloto que menos tiene que perder entre estos tres no porque el vídeo gracias a cuando el mundial y chuli no está a lo que falta mucho pero por ahora por ahora no tiene esta presión y bueno digamos que está tanta presión como estos tres de estos tres pilotos como y lo tenemos se pega mucho vamos a ver vamos a ver lo que pasa aquí pero me huele la carrera divertida hasta el final apasionante y el que haga un error lo va a pagar la nube lo que viene la jugada en el circuito de spielberg vamos a ver si le sale bien o hasta aventuras de juanjo rey si le pierda con el blando blando para víctor blando para brudia pero si llega salió más de costa al final pero dentro de sacar ningún cartel para 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 chuli para horacio para los seis vitor sigue vitor sigue ahí víctor va a tener que parar no me lo puedo creer y mi crisis tiene la carrera mano que se tiene todo vamos a ver por qué gracia no dice su última palabra hemos vuelto y chuli se queda atrás pero bueno 15 vueltas preparen sus corazones a latir prepárenlo todos si no tienen palomitas compartan el directo tomas serás porque se clama se va afuera o trabaja ahora mismo otro más otro más o trabaja fuerte y estar diciendo por el directo que gana al con dice que gana horacio pues voy a dar ahora vamos a ver pero una cosa interesante que estoy calculando gente con blando si recordemos que la pista no está tan caliente es una factor que brudia ha podido pensar igual que víctor y que es el propio compañero y que juanjo no sé si diré ese jose se lo va a comer yo creo que vamos a ver jose la intención víctor va a sufrir lo tiene no tiene jose se tiran por el exterior lo tiene por el exterior estaba muy el interior se toca los dos si pablo se va desaprovecha espera que adri pueda hacer un free white no descartemos allá dice pega también pablo se van es que la aguanta así va a aguantar a tri detrás el agua se lo está confinando a fuego lento se lo está haciendo muy inteligente yo no veo que estén hasta muy inteligentes no 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 prácticamente se pelea mucho pablo con víctor y lo tenemos y la pisa se hace grande y el fiel también ya está el numático blanco no le viene nada bien y lo viento vio vio que viento de mucho y su lento problemas trompo de y ahí va adri ahí va adri problemas para adri ahí adri que le va de ataque muchos problemas para vitor ahí y espera que va a aprovecharlo y espera que adri va por pablo no se va a jugar ay 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 adri por dentro se bares lo tiene cerca lo tiene por dentro a lo bestafe si lo tiene es cuarto que bonito lo hace brudia que bonito lo hizo adri guarda el celo en su casa porque en brudia y no puedes acabar trompo es bueno se clama y está en punto mucho ya siempre lo que se ha roto se roba y cuidado que la carrera y si alguien consigue pegarse al DRS de jose tiene los DRS veros que adriaga un milagro cuidado que no pase un álbum hamilton recordemos que algo se fue fuera a ver vamos a ver no creo eh porque quien tenga aquí logro como remunerco del Horacio va a tener la ventaja en la vuelta Horacio está jugando ahora que está jugando ahora mismo exacto pero que no se puede mucho eh que faltan muy pocas vueltas eh y el Jani como estaba diciendo las vueltas mira que mira que me deja hacer que... no no están bajando y Mili a ver Mili conserva no la tiene relanza Horacio a la carga Horacio adri trompo adri trompo ahí lo tiene se acerca a Mili le aprieta lucha en el campeonato mire Gracie que va por todas ay 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 Mili Gracie Horacio tiene que poder ser inteligente y hacer que... hacer un deslizamiento mejor rompido que Mili a Mili ahí lo tiene Horacio sentido y se tira Horacio que tapa el interior mire por el exterior lo intenta brudia esto mire bien perfecto de perras a Vito cuidado que sigue de paralelo los dos me lo descarta Horacio se tira Horacio Poli por dentro Horacio sabe que no le pasa a Mili Brudia le viene Brudia Brudia por dentro se toca a los todos ese toquecito sobraba Brudia es un accidente normal y Víctor en podio y Víctor en podio no lo entiendo pero lo está haciendo vamos a ver últimos metros para Mili Crazy si, si, va a ganar la carrera va a ganar la carrera Mili vuelta rápida para Mili Horacio tercero Víctor segundo le quita la segunda posición a la brudia Carrerón de Víctor Carrerón de Víctor 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 Adri Quedá Víctor